Soy Fantasías Marci y en este canal encontrarás cocina mexicana, postres, jugos, plantas herbolarias, enfermedades renales, manualidades, costuras y muchos más videos. Pasos, yo te compré de estos que son ideal para el papá. Son de un tamaño aproximadamente como de medio litro y bueno pues están económicos. Viene el paquete, aquí tengo lo que son bombones, aquí tengo unas galletas que vamos a ponerle a nuestro vaso de regalo para papá. Aquí tengo lo que son unos palitos de madera, que estos son como de para brochetas. También pueden ocupar de esos de papalote, pero se me hicieron mucho más mejores estos de brochetas. También vamos a ocupar lo que es papeles de colores, ya sea de china o crepe. Aquí yo tengo los colores que voy a necesitar o que me gustan. También voy a ocupar lo que es un poco de foamy, foamy de color deseado. Así es que vamos a empezar con esta linda manualidad. Lo primero que voy a hacer es que voy a recortar un corazón en color verde y en color rojo, ya que yo voy a hacer varios. Así es que lo voy a recortar, voy a doblar lo que es mi sobrante de foamy, que ya que tengo aquí recortes que estoy reciclando. Los voy a doblar por mitad para así poder hacer mi corazón. Lo que voy a hacer es que voy a marcar lo que es la mitad del corazón, solamente el tamaño deseado es el que ustedes van a adquirir. Y lo que voy a hacer es, este lo voy a hacer tamaño mediano y voy a ir recortando lo que es mi corazón por mitad, ya que desdoblando el corazón va a quedar el corazón ya hecho. Así es que me voy a ir guiando por lo que es la marca de la pluma con la que marqué. Voy a recortar y al desdoblarlo nos va a quedar un lindo corazón. Estos corazones los vamos a ocupar para ponerles feliz día al papá o lo que ustedes quieran dedicarle. Así es que vamos a hacer cinco, yo voy a hacer cinco y cinco verdes y cinco rojos. Estos corazones los vamos a reservar y vamos a ocupar lo que es el papel crepe que tengo aquí, que vamos a hacer cortes de 15 centímetros por 15 centímetros en cuadrados. Ya que teniendo lo que es el cuadrado lo vamos a hacer de esta manera. Ya tengo lo que es mi cuadrado y lo voy a doblar en triángulo, nuevamente en triángulo por mitad y nuevamente en triángulo. Y de esta manera vamos a hacer varios cortes de papeles. Yo voy a hacer varios, en este caso en los colores que están viendo aquí que son amarillo, azul y color naranja. Ustedes pueden decidir el color deseado porque es el color deseado o el color que les guste al papá. Así es que voy a hacer varios de esos papelitos. Vamos a hacer como unos cinco, cinco y cinco de cada color. Nuestros cuadrados de papeles también los vamos a reservar. Vamos a comenzar a rellenar lo que son nuestros vasos y tengo lo que es ese papel que es crepe que está un poquito maltratado o descolorido. Y este lo voy a ocupar para hacerlo bolita y lo vamos a meter a lo que es nuestro vaso de esta manera para sostener lo que son los palos que vamos a meter. O también le podemos poner lo que es un poco de unicel cuadrado que ya tengo aquí. Son unos cuadritos pequeños que también estoy reciclando. Podemos meter lo que es el cuadro dentro de lo que es el vaso de esta manera. Y lo podemos meter también lo que es este papel dentro de lo que es el vaso para que así se aumente un poquito. Y vamos a ir metiendo lo que son los palillos de madera. De esta manera, lo que vamos a ocupar va a ser el pico, lo vamos a meter dentro de lo que es el unicel hasta sostenerlo muy bien. Y vamos a irlos haciendo de esta manera. Mira, aquí voy a meter unos cuatro. Estoy haciendo un tiradero aquí. Vamos a quitar lo que son estos vasos que no los vamos a ocupar para yo mostrarle con solamente uno. Ya que aquí hay unos palos más grandes que otro y vamos a irlos recortando, si es que están más grandes que otros. O los pueden dejar así para así poderles poner lo que le vamos a poner a los palitos de madera que van a ser lo que son los dulces. El bombón, lo que voy a hacer del bombón es que lo voy a meter en una bolsita para que así sea más higiénico. De esta manera, lo vamos a ir haciendo. Y bueno, están listos los palitos de madera. Ahora los vamos a ir adornando con lo que son los papelitos que ya les había comentado. Voy a agarrar este azul para así poderlos hacer de esta manera. Miren, los vamos a ir poniendo de esta manera. Vamos a ir poniendo lo que es el dulce o lo que ustedes hayan elegido para adornar este vaso. Los podemos ir pegando alrededor de lo que es el vaso, lo que son los recortes de papelitos. No tienen que ser exactamente ellos de los tamaños. Podemos irlos poniendo alrededor de lo que es el vaso. Y ya tengo algunos con los papelitos dentro. Ahora lo que voy a hacer es que aquí también tengo lo que son ya los bombones. Los puse en bolsita y los engrapé. Y los vamos a ir poniendo ya sea uno o dos bomboncitos con lo que es también el paquetito que vamos a poner. Y también vamos a poner lo que es el corazón. El corazón pueden ponerlo personalizado con algún adornito dentro o con el nombre del papá o el feliz día del papá o como ustedes quieran. Bueno, pues vamos a empezar a pegar lo que son ya los dulces en lo que son los palitos de madera. Así nos han quedado estos lindos detalles para este Día del Padre. Súper rápidos, económicos y bueno para saborear un rico dulce ese Día del Padre. Así es que bueno pues yo soy Fantasías Marce. No olviden regalarme sus deditos arriba si les ha gustado este video. Y que Dios me los bendiga y nos vemos en el otro próximo video. Feliz Día del Padre a todos los papás de aquí de México. Feliz Día del Padre a todos los papás de aquí.